Yo estaba un día en mi taller de teatro y digo qué pena que todo esto se quede en un escenario porque el teatro es clave para la vida. Entonces dije, vamos a hacer un curso de teatro para la vida cotidiana. Toma, esta es mi mentira, se la doy. Qué lindo que te quedó el corte de pelo. Me quede bárbaro tu vieja. Ay, qué lindo bebé. Me encantan los colores, todo, lo voy a reusar. Me ayuda muchísimo con las relaciones de pareja. Pero estuvo bien. Sí, sí, me encantó. Anda fondo, anda fondo. Fue mucho mejor que con mi ex. Por eso en un momento lo nombré para comparar. Sutil. El teatro es crisis. Y en estos tiempos de crisis es cuando más necesario se hace el teatro. Usted no sabe cuánto lamento no poder darle aumento. Yo lo lamento más que usted, con eso le digo todo. Un poquito menos de sonrisa. Yo porque habíamos quedado que a mitad de año. ¡Ataque esto! No podés escucharla. ¡Bien, lindo! Pa. No, lo que pasa es que acabo de tener un hijo. Lamento muchísimo tener que despedirlo. Hermoso. Me sirve mucho para mi trabajo, para saber cómo tratar a los pacientes. ¿Esto significa que me voy a morir? Vení. Mirá. Tranquilo, va a estar todo bien. Además definamos morir. ¿Qué es? No se sabe. No. Nadie sabe. ¿Ves? Si no entendiste me podés decir. Bueno, igual esto lo tenés que ver con alguien, ¿eh? Con un médico de verdad. Y para mí una clase de Carlos es poder viajar. Sin saldo. Qué raro, la cargué la semana pasada. Bueno, no sé si quiere me bajo. Anda, sentate. Mi nombre es Carlos y este es mi curso de actuación para la vida cotidiana. Mi nombre es Carlos.